...del equipo Kelmen a 6 minutos y 14 segundos. Ya son hombres que empiezan a estar demasiado distantes del líder como para mantener opciones de victoria final en esta vuelta. Piotr Ugrumov, el soviético del Seúr, se ha colocado noveno a 7 minutos y 43 segundos de Melchor Mauri. La décima posición, Lucho Herrera, el gran triunfador de la jornada de ayer a 8 minutos y 24 segundos. El único hombre que consiguió vencer dos veces en la mítica cima de los Lagos de Covadón, en el 87 y en el 91. Y este corredor en estos instantes, cabeza de carrera, José Pedrero, el corredor del equipo Puertas Madisa, que tras haber pasado por el alto de la Colladona en primera posición, continúa su marcha en pos de conseguir un triunfo en la línea de meta del Monte Naranjo en Oviedo. José Pedrero, por tanto, actualmente situado en la primera posición en la clasificación de esta etapa y con nuestros compañeros en las unidades motorizadas vamos a intentar saber exactamente el lugar donde se encuentra la diferencia con respecto al pelotón. Carlos de Andrés, Moto1, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente estamos con el corredor cabeza de carrera, un hombre que lleva minutos y 50 segundos de ventaja aproximadamente con respecto a la cabeza del grupo. José Pedrero saltó en las últimas rampas del primer puerto de la montaña de la jornada, el de Arnicio. Durante el descenso fue cobrando ventaja y después ha marchado ya completamente en solitario hasta llegar al pueblo por el que estamos entrando en estos momentos. Morena de ayer, situación de carrera pues para la cabeza de la carrera, Morena de ayer. José Pedrero en Morena de ayer. Donde está situada una meta volante a 40 kilómetros justos de la línea de llegada. La moto 2, Rafael Recio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos cordiales. A este hombre le están recortando 9 segundos por kilómetro. En 4 kilómetros por tanto le han restado 36 segundos. Iba a 2.23 en Santa Ana y ahora en Piñeres la última referencia 1.47. Vamos a tomar por tanto la última en esta meta volante de Morena de ayer. Los hombres del CLAS que quieren un triunfo aquí en su tierra están controlando el pelotón junto a los hombres del Puerto Amavisa. El equipo del que va este hombre destacado y del que hay que significar la baja de su sprinter, Juan Carlos González Salvador, que no ha podido con la enfermedad que traía y definitivamente hoy echó aquí a tierra y ya va en el coche de su director, Faustino Rupert. Pues hemos visto el paso de José Pedrero por la meta volante de Morena de ayer. El cronómetro que está en marcha para tomar una nueva referencia a falta de 40 kilómetros pero en efecto tal y como les decía Rafael Recio hace unos instantes el trabajo que estaba efectuando Arsenio González, ahí tienen al corredor del CLAS Cajas Tour está recortando esa ventaja del corredor escapado de José Pedrero un hombre que es profesional desde el año 1988. También compañeros de equipo de José Pedrero en las primeras posiciones del pelotón ahí vemos a Miguel Ángel Iglesias, el líder de las metas volantes que sin duda va a tener una buena posibilidad para hacerse con dos puntos más y afianzar así su liderato. Se continúa reduciendo la ventaja de José Pedrero va a ser de un minuto y seis segundos 1.06, ventaja para José Pedrero a 40 kilómetros de meta. Sobre Miguel Ángel Iglesias y Néstor Mora que fueron los dos hombres que pasaron las primeras posiciones en esa meta volante el colombiano Néstor Mora que encabeza la clasificación general de la combinada ahí tienen al paso por Moreda 40 kilómetros para la conclusión de esta decimoséptima etapa de la Vuelta Ciclista a España todavía quedan la rebollada, la manzaneda y la ascensión al Monte del Naranco lo cual evidentemente todavía puede significar algo de cara a la batalla que los interesados le puedan plantear al Melchor Mauri que ayer defendió brillantemente su primera posición en la clasificación general naciendo, pienso, para la historia del ciclismo español un magnífico corredor en la etapa de ayer ahí tienen que estar rodando casi 37 kilómetros por hora más de tres horas de carrera para los 112 kilómetros que hasta ahora han transcurrido de esta etapa y esos tres puertos situados a tan solo 20 kilómetros de la llegada deben constituirse en un terreno para que los hombres con aspiraciones en la clasificación general ataquen al líder puesto que esto se acaba la vuelta poco a poco se va acabando cada vez el terreno para conseguir aspiraciones es menor y deben decidirse algún día a atacar en firme al líder veíamos a José Pedrero todavía manteniendo un buen ritmo pero es superior el que lleva el pelotón 1-0-6 la última ventaja y tienen ya a Alberto Lianiz Barrutia también en estas últimas etapas Lianiz Barrutia y Arsenio González son los encargados por Juan Fernández para hacer el trabajo de control, vigilancia y caza de cualquier hombre que vaya por delante del grupo hoy los corredores del Clasca-Hastur llegan a casa y había prometido, se había prometido que van a intentar hacer algo para conseguir al menos la victoria ahí está Melchor Mauri, sensacional la actuación del joven catalán de 25 años en el día de ayer sin ponerse en absoluto nervioso subiendo a su ritmo e incluso se permitió el lujo de dejar atrás a hombres teóricamente al menos mucho más especialistas en las escaladas le sacó 1-11 a Alcalá la verdad es que pasando la etapa de hoy el corredor catalán del equipo de la 11 líder de la clasificación general tendrá ya muy serias opciones de proclamarse vencedor de la vuelta quedará en la jornada mañana entre León y Valladolid 137 kilómetros donde el viento puede ser el gran rival del corredor catalán luego quedarán los 53 kilómetros de lucha individual contra el crono que en teoría favorecen sus posibilidades en lucha directa con los hombres que le sigue más de cerca en la clasificación general recordemos que la contrarrelo de Palma de Mallorca de Cala de Or concretamente disputada sobre 47 kilómetros conoció su primera victoria de etapa en la Vuelta Ciclista España y su primera victoria en una contrarreloj por lo tanto Melchor Mauri tendrá serias opciones en esa jornada en la lucha contra Indurain o Echave quizá los dos hombres que más deben de preocuparle porque el otro es su compañero Marino Lejarreta que estará siempre al expectativo por cualquier posible fallo suyo al día siguiente el sábado en la penúltima etapa de la Vuelta con principio y final en las proximidades de Segovia el corredor del conjunto de la ONCE tendrá que solventar esa difícil etapa de la Sierra de Madrid que casi nunca suele decidir nada en la historia de la Vuelta pero que evidentemente va a hacerle mucho daño porque se le lanzarán los últimos ataques que es ahí vemos a Marino Lejarreta en la cola del pelotón desde donde nos pide paso Rafael Recio En efecto, para indicar que la distancia se va reduciendo ahora son exactamente 53 segundos y en el último kilómetro después de la meta volante le han vuelto a reducir 10 segundos exactamente a José Pedrero la muerte de esta escapada está prácticamente ya anunciada porque el flash continúa tirando en cabeza ahí están los hombres que dirige Juan Fernández y están tratando rápidamente de dar alcance al corredor de Puertas a Vista apenas 20 kilómetros lleva de escapada José Pedrero un corredor también de 25 años como Melchor Mauri también catalán, nacido en Terrassa y que debutó en el profesionalismo a las órdenes de Chomin Perurena en el equipo del Caja Rural ahí completó sus dos primeras temporadas como profesional y este año ya a las órdenes de Faustino Rupérez ahí lo tienen en la parte superior izquierda de sus pantallas un buen rodar el que lleva José Pedrero pero que no le va a ser suficiente para abrir ningún tipo de hueco toda vez que el trabajo que están efectuando por la parte de atrás Arsenio González y Alberto Lianiz Barrutia va a acabar con las aspiraciones del escapado de José Pedrero este es un final de etapa que podría ir bien a un Iñaki Gastón en buenas condiciones porque no son puertos excesivamente duros yo creo que es la primera vez que el Alto del Naranco se considera de primera categoría habitualmente lo era de segunda en todas las etapas de la Vuelta a España que finalizaban aquí no es excesivamente duro, no tiene rampas de demasiado porcentaje y hombres que se defiendan en la montaña sin ser grandes escaladores tienen posibilidades de victoria y aquí por ello quizá los corredores de Juan Fernández del Clasca-Hastur que desde que la Vuelta llegó a Asturias en la etapa de ayer están intentando ser protagonistas de la carrera estén trabajando en función de que alguno de sus hombres pueda conseguir la victoria aquí en la cima del Naranco ahí les ven a Arsenio González y Alberto Leonid Barruti ocupando las primeras posiciones con la atenta mirada de los corredores del Mavisa metidos a continuación en vigilancia del ritmo que se está manteniendo Miguel Ángel Alton Renard también el corredor del equipo Arteach protagonista de una escapada en la etapa que finalizó en Santander que no fructificó por desgracia para él y para las aspiraciones de su equipo el Arteach que dirige Paco Giner sigue bajando la ventaja de José Pedrero la última referencia que hemos podido tomar desde aquí desde línea de meta se cifra en 41 segundos seguimos viendo la cabeza del pelotón en la que poco a poco irán incorporándose otros corredores además de los hombres del Tlax Cajastur que está manteniendo ese ritmo ritmo de caza aún sin demasiada decisión pero evidentemente con lo que eso reporta de ir reduciendo las diferencias que tienen los hombres de delante adelante Carlos de Andrés moto 1 con José Pedrero que acaba de salir de la localidad de Santa Cruz de Mieres está constantemente mirando hacia atrás ya le han comunicado que esa diferencia está siendo reducida el señor Gadea director técnico de la carrera ya ha avisado también al coche de Navista que debe ir parándose porque la diferencia es inferior al minuto y le quedan ya pocos kilómetros de escapada al corredor catalán pues ahí vemos a José Pedrero que hasta ahora no ha conseguido ningún triunfo como profesional tan solo cabría destacar una primera posición en el criterio en Ciudad de Carrasa conseguido en el año 88 ha sido la única vez que este hombre ha pasado primero bajo una línea de llegada a pesar de los ánimos que intentan transferirle sus directores de equipo en el segundo coche del equipo Mavisa las posibilidades de Pedrero de que su escapada dure mucho más son como hemos podido comprobar por las últimas referencias prácticamente nulas y ahí en esta referencia visual estamos viendo que esa ventaja se mantiene aproximadamente en torno a los 40 segundos pelotón ya muy reducido además de la baja de Juan Carlos González Salvador no sé si ha habido alguna más en el día de hoy pero en cualquier caso en el mejor de las circunstancias quedarían 121 corredores de los 198 que el pasado día 29 de abril tomaban la salida en la localidad de Mérida ahí vemos Oliverio Rincón con ese maillot azul claro que la acredita como el primer neoprofesional en la clasificación general de la vuelta y siempre Arsenio González y Alberto Granit Barruti ahora en las primeras posiciones marcando el ritmo son además los únicos corredores del Clasca Jastur que están apareciendo por delante del pelotón en torno a los 30 segundos la ventaja del escapado se va reduciendo pues progresivamente la diferencia entre José Pedrero y el pelotón en el que efectivamente continuamos viendo a Arsenio González y a Alberto Lealiz Barruti a Rafael Recio bueno hablaba Pedro González de la posibilidad de más bajas de momento no está confirmada oficialmente pero nosotros sí hemos visto como el corredor brasileño del equipo francés RMO que dirige Christian Rumó echó pie a tierra oficialmente Radio Vuelta todavía no ha dado su abandono pero es difícil que ese hombre se haya reincorporado al pelotón a ese nos referíamos concretamente al decir que posiblemente había habido más bajas porque lo veíamos bastante descolgado de la cola del pelotón al paso por la localidad de Infiesto y con tantos kilómetros por delante era presumible que el corredor brasileño del conjunto RMO no finalizara esta decimoséptima etapa de la Vuelta ciclista a España Arsenio González y Alberto Leniz Barrutia siempre en la cabeza del pelotón marcando ese ritmo de un pelotón fíjense que bastante escaso con esos 120 corredores aproximadamente que continúan en carrera y José Pedrero con una ventaja que ya no superará los 20 segundos con respecto a los perseguidores va a ser neutralizado en breve antes de iniciar el último tramo de la etapa donde se encuentran los saltos de la rebollada de la manzaneda y la ascensión final desde Oviedo al monte Naranjo adelante Rafael Recio Moto2 Sí, estamos junto a Juan Fernández el director del equipo Clash que hoy tiene una espina que se va a quitar Ojalá pero no no tengo espina lo que tengo es ilusión y lo que tengo es ganas yo creo que todo el equipo tenemos ilusión y ganas lo estamos poniendo de manifiesto en esta etapa que llega el Naranjo y ojalá nos sonría un poco la suerte lo que tienen que tener sobre todo mis corredores son fuerzas para intentar ganar esta etapa y yo creo que durante todo el recorrido estamos luchando por ello Aquí en Asturias es el Sporting el Oviedo y el Clash el Sporting y el Oviedo bueno pues están ahí y satisfacciones el Clash en esta vuelta todavía ninguna ¿hay etapas? Hombre el Clash es un equipo muy querido ¿no? aquí en Asturias ¿no? Nada me gustaría más no te cabe no cabe la menor duda que poder brindar un triunfo de etapa aquí a toda la aficina asturiana yo creo que el equipo está trabajando bien está luchando bien y como te digo ojalá lo podamos conseguir va a ser difícil pero el equipo está volcado está con confianza y creo que lo podríamos conseguir Gracias Juan Fernández y adelante compañeros en línea de meta ese hombre como indicaba y puede ser Iñaki Gastón que ayer fue quien tensó subiendo Lagos de Covadonga El equipo Clash Cajas Tur que de alguna forma ha unido al Oviedo y al Sporting ya que estas dos marcas son patricionadoras de cada uno de los dos equipos que por cierto jugarán en el Molinón su próximo partido de liga el próximo domingo con una tensión que se ha creado grande para este acontecimiento local después de que ambos equipos tienen posibilidades de jugar la próxima temporada de la Copa de la UEFA vemos en la cola del pelotón a Lucho Herrera el vencedor de la etapa de ayer y actual líder del Gran Premio de la Montaña y desde la Moto 1 en cabeza de carrera con José Pedrero a punto de ser neutralizado nos pide paso nuestro compañero Carlos Dandrés Carlos adelante pues para destacar los directos precisamente que tan solo le quedan unos 200 metros de ventaja para el corredor catalán de Puertas Navidas ahí vemos ya a José Pedrero a punto de ser alcanzado y continuando un poco atención porque se produce un salto por detrás se trata de Juan Carlos Arribas el hombre del Artyach el que ahora ha saltado y decía yo que continuando un poco con la conversación que mantenía Rafael Recio con Juan Fernández esta mañana antes de la salida me decía a mí Juan que con respecto a la etapa de hoy iba a haber leña al mono hasta que se rompiese vamos a ver si se cumple la predicción efectuada por Juan Fernández acerca de la actuación de sus corredores y podemos presenciar un bellísimo final tres puertos en 20 kilómetros hacen que haya terreno para que sea así Juan Carlos Arribas ha pasado ya José Pedrero se constituye pues el segoviano en cabeza de carrera y ahí tienen el momento que va a ser neutralizado el único protagonista serio de la etapa de hoy en la que ha habido muchos intentos de escapada en los kilómetros iniciales protagonizados casi siempre por los corredores del equipo Lotus que se han movido mucho con muchas ganas en la primera parte de la etapa después ese ataque serio de José Pedrero que estuvo seguido por Marino Alonso y Pedro Saúl Morales de Vanesto y Kelme respectivamente que transitaron durante bastante tiempo en una situación intermedia entre Pedrero y la cabeza del pelotón que fueron neutralizados en el descenso de la Colladona antes de llegar a Cabaña Quinta y ahora como hemos visto se ha producido ya la neutralización de Pedrero justo unos instantes después de que Arribas iniciara su demarra que iniciara su nuevo intento de escapada un hombre que ha estado muy activo en estas últimas jornadas siempre en los kilómetros finales su ventaja es muy poca y además continúan produciéndose saltos en la cabeza del pelotón rápidamente ha sido sobrepasado el corredor ahí se trata de los hombres Juan Guillén del equipo Mavisa el que marcha en la segunda posición de esos dos hombres que han conseguido unos metros de ventaja el otro es el granadino Antonio Miguel Díaz el corredor del Kelme que día tras día desde que la vuelta está transcurriendo por la parte norte por la parte norte de España está intentando la victoria recuerden que saltó a muy poco para el final en la llegada a Santander y a punto estuvo de sorprender a sus otros nueve compañeros de fuga la cabeza de carrera pasando ahora por la localidad de Mieres kilómetro 124 de carrera tan solo 27 y medio para el final ahí vemos a Antonio Miguel Díaz y a Juan Guillén los dos hombres que en estos instantes se ocupan las primeras posiciones ese es Rómez Gainet Dinov el soviético del Lotus también muy activo en estas últimas jornadas es el que va a dar alcance ahora a Juan Guillén y a Antonio Miguel Díaz se trata de un buen rodador este neoprofesional soviético que se ha traído Miguel Moreno y que acaba de alcanzar ahora a Antonio Miguel Díaz Juan Guillén que intenta marcar ahora un ritmo más vivo a esta escapada que solo tiene unos metros de ventaja ahí tienen al grupo pasando por Mieres por lo tanto 27 kilómetros y medio para el final y la ventaja de los tres hombres de cabeza que todavía no es demasiado grande han conseguido un poquito con respecto al pelotón y en cualquier caso perseverarán en su intento durante los próximos kilómetros ahí tienen Antonio Miguel Díaz y Juan Guillén que iniciaron la escapada y Gainet Dinov el soviético del conjunto Lotus que dirige Miguel Moreno también protagonista en algunas ocasiones en estas últimas etapas son tres buenos rodadores dentro de los corredores que continúan participando en esta vuelta y la ventaja en esta referencia visual que tenemos pues es de apenas unos ocho segundos de los tres hombres de cabeza con respecto a ese pelotón que poco a poco se les está echando encima son una vez más los corredores del Klaska Hasturlos que mantienen el ritmo de la caza en la cabeza de un gran grupo con el soviético pasando bien al relevo lo mismo que Antonio Miguel Díaz y como siempre impenitentes Arsenio González y Alberto Leonid Barrutia con ese feo trabajo que consiste el de ser gregario aunque sean de lujo como estos dos hombres recién fichados por el conjunto del Klaska Hastur en esta temporada está Melchor Mauri atento en las primeras posiciones del pelotón a la rueda de Eduardo Chozas los hombres de la once pasan ya a las posiciones de adelante porque a partir de este instante en cualquier momento pueden empezar a producirse los ataques contra el líder de la clasificación general cuando se abandone Mieres y se acuda a la vieja carretera nacional de Madrid de Gijón que ya no se usa prácticamente los pasos de la rebollada la manzanera y el final en el naranco hacen que esté atento el líder de la clasificación general y como él pues casi todos los hombres importantes que poco a poco irán pasando a las posiciones delanteras para estar atentos de lo que pueda suceder de momento Chozas es el escudero de Melchor Mauri Carlos de Andrés moto 1 pancarta de comienzo del puerto para los tres hombres cabeza de carrera que han aumentado un poquitín su ventaja con respecto al grupo principal ahí continuamos viendo la marcha de ese pelotón con el líder anticipándose a cualquier ataque que pueda recibir se aviva el ritmo también por la parte de atrás es Alberto Leonid Barrutia el encargado de hacerlo con Melchor Mauri su compañero de equipo Eduardo Chozas y vamos a ver porque comienza ya un terreno muy quebrado muy difícil para los corredores situación de carrera pues con tres escapados Antonio Miguel Díaz Juan Guillén y Rómez Gainetinov el pelotón unos segundos más atrás de los corredores que tienen en la parte superior izquierda y que son la cabeza de carrera en el pelotón ya comienzan también a estirarse por la parte de adelante vamos a devolver momentáneamente la conexión a Torre España volvemos dentro de unos instantes continuamos en conexión con los espectadores del canal internacional adelante Rafael Reción 15 segundos es la referencia oficial de los tres escapados con relación a este pelotón del que ha saltado otro hombre estamos viendo Antonio Miguel Díaz que es el que ahora ocupa la primera posición tras el Juan Guillén tiene o parece tener un poquito más de problema Rómez Gainetinov en estas primeras rampas del alto de la rebollada son puertos cortos pero muy difíciles para la ascensión con unas pendientes muy duras y que hacen bastante daño en las piernas de los corredores suele ser además bastante peligroso cuando la carretera se encuentra mojada sobre todo el descenso que luego verán hacia Hoyo Niego donde las curvas que hay en la carretera pueden convertir en un auténtico peligro si el tiempo no fuera como en esta ocasión relativamente bueno ahí vemos Henry Cárdenas Henry Cárdenas el corredor del Realcao Postobón incorporándose a la situación en punta de la carrera donde Rómez Gainetinov parece que ha perdido contacto con Antonio Miguel Díaz y Juan Guillén ahí le viene al soviético ese hombre que figura solo y que está a punto de ser absorbido por el grupo un grupo que se ha estirado ya en las posiciones de adelante y que comienza lógicamente a perder corredores en la parte posterior veremos ahora cuáles son las actitudes que toman cada uno de los diferentes equipos de cara a la resolución final de esta etapa evidentemente el interés todavía en muchos por conseguir lo que no han logrado una victoria de etapa debe de ser la tónica que marque su comportamiento en los últimos kilómetros de esta jornada Javier Mauleón que pasa ya a Rómez Gainetinov como cabeza del grupo vemos también a Marino Lejarreta a Laudelino Cubino a Fabio Parra situados en las primeras posiciones Stephen Rooks ahí ven los dos hombres que ocupan las primeras posiciones Henry Cárdenas y Juan Guillén cabeza de carrera en el ascenso al alto de la rebollada después de que el soviético Gaitedinov se haya quedado llegó el colombiano y ahora también hace unos instantes Antonio Miguel Díaz el corredor granadino del equipo Kelvin no ha podido aguantar el ritmo que en el ascenso está imponiendo el corredor colombiano de momento solamente estos dos hombres en cabeza y ahí Francisco Javier Mauleón superando Antonio Miguel Díaz tras él los hombres de la once con Eduardo Chozas con Marino Lejarreta ocupando las primeras posiciones de un pelotón en el que ya se empiezan a vislumbrar las maniobras que pueden suceder en los próximos instantes como siempre los corredores del Clasca Jastur marcando el ritmo cuando llegó el terreno de ascenso Lianid Barrutia y González dejaron su puesto al buen escalador que es Francisco Javier Mauleón y los hombres importantes de la carrera rápidamente han pasado a ocupar situaciones delanteras para evitar cualquier tipo de sorpresa que pueda producirse a partir de estos instantes Mauleón Chozas Lejarreta en las primeras posiciones de este pelotón lo mismo que Federico Echave atento siempre a la rueda de Marino los dos vizcaínos casi siempre han ido juntos en esta vuelta y Lale Cubino por delante de Fabio Parra también en las posiciones posteriores los hombres del conjunto Amaya que ayer perdieron la baza que podían haber jugado con Parra por las dificultades de respiración y la bronquitis que tiene cogida el corredor colombiano intentarán hoy en la que parece que se ha recuperado ya Fabio Parra volver a hacer algo importante en esta jornada no va a tirar Javier Ming en la toalla antes de intentarlo todo de cara a que su corredor recupere las opciones de victoria final ahí ven la diferencia escasísima de Cárdenas y de Guillén con respecto a la cabeza del pelotón en el que ya los hombres importantes como decimos y pueden ver están empezando a marcar el ritmo un marino Lejarreta atentísimo siempre en esta vuelta del 91 y que si no la gana será por respeto a su compañero Melchor Mauri así además está establecido dentro del equipo Lejarreta a no ser que falle Mauri no va a atacar el liderato y va a ser una pena desde luego que Marino ya con 34 años en la disputa de la que puede ser su última o penúltima vuelta a España no pueda tener todo el apoyo del equipo consigo toda vez que este se le va a dar a un Melchor Mauri que está realmente inconmensurable fuerte el ritmo que ha impuesto Javier Mauleón de todas formas con el buen momento de forma que está atravesando Lejarreta será un hombre con el que haya que contar para el Giro de Italia que comienza la próxima semana será uno de los candidatos en la victoria final como lo es casi cada año cuando participa en la ronda trasalpina creo que era desde la moto dos o de la moto uno Carlos Dandrés bueno yo os puedo aportar que falta ya menos de un kilómetro para la cima de este puerto pero era Rafa quien pedía también paso pues adelante Rafa moto dos gracias indicar que son exactamente seis segundos la diferencia de los escapados con relación a este pelotón que casi está compuesto por los mismos corredores porque se han quedado muy poquitos en este primer puerto seis segundos la diferencia cuando indicaba bajo justo con la pancarta de un kilómetro para la cima y el salto de John Unzaga en la cabeza del gran grupo en pos de Cárdenas y de Guillén lo que va a conseguir el corredor del conjunto Seúr es hacer de puente para que se produzca la neutralización de los dos hombres escapados instante este que estamos viendo Guillén una vez más estará la rueda del corredor Unzaga y el pelotón que parece haberse cortado justo delante de Fabio Parra ahí le ven al corredor del equipo Amaya con su compañero Lale Cubino metido en las posiciones de adelante aunque rápidamente el corte era muy pequeñito y se ha producido nuevamente la unión ahí está el paso de montaña de este puerto de tercera categoría alto de la Rebollada desde donde van a quedar 20 kilómetros 800 metros para la línea de Metra veíamos el fortísimo ritmo que John Unzaga ha impuesto al grupo que muestra una configuración casi casi de descenso en vez de en vez de ascenso en fila de a uno dando pedales como locos todos para no perder rueda se ha pasado ya bajo la pancarta del alto de la Rebollada por tanto 20 kilómetros tan solo para la culminación de esta decimoséptima etapa por delante Néstor Mora que ataca también nada más iniciarse el descenso vamos a ver porque la etapa se va animando poco a poco decía el colombiano del equipo Kelmer repetimos un día más uno de los mejores rodadores y descendedores que hay en el ciclismo colombiano después de que no fructificó su última aventura camino de Santander que intentaría una vez más en el transcurso de esta vuelta conseguir una victoria de etapa que el año pasado logró ahora el rincón también colombiano del mismo equipo el que ha pasado la primera posición en este descenso un descenso bonito ven ahí la carretera con esas paellas con esas curvas de 180 grados que afortunadamente como digo no es peligroso debido a que el terreno la carretera se encuentra completamente seca y esperemos que sin una gota de aceite que podría ser bastante peligrosa para los corredores ahí tienen ese descenso de un pelotón estiradísimo y rodando a gran velocidad en el padrún camino de Olloniego es curioso como veíamos que nada más iniciarse el descenso los colombianos eran los encargados de atacar en vez de haberlo hecho en la subida tanto Rincón como Néstor Mora se han decidido por el ataque en la bajada ahí podemos ver a dos ondes con una ligera ventaja sobre el grupo cuya finalización estamos viendo ahora muy estirado con el gran paquete cada vez menos grande ya son 78 las bajas que se han registrado en la Vuelta a España y ahí están los corredores manteniendo el ritmo por la parte de atrás Jelnik Dang el hombre que cierra el pelotón se ha pasado pues el primero de los tres puertos que están situados en la parte final de la etapa no se ha registrado ningún movimiento de ataque al líder habrá que continuar pues esperando a que se acerquen los corredores a la pancarta de meta para saber si Melchor Mauri va a tener algún tipo de problemas a la hora de poder mantener su liderato un día más y no parece que lo que queda de etapa pueda significar demasiados problemas para un hombre que ha demostrado encontrarse en un magnífico momento de forma en esta Vuelta ciclista a España ni él mismo creía en sus posibilidades cuando comenzaba la carrera de hecho Anselmo Fuerte era el teórico jefe de filas del conjunto de la once y Marino Lejarreta era la reserva que su director Manolo Sae tenía preparado en caso de que fallara el madrileño al final se vistió de amarillo en la primera etapa Melchor Mauri le dejó un día el maillotan Anselmo Fuerte y otro día Arminio Díazabala que fueron los integrantes del trío que consiguió la victoria en la primera jornada y a partir de entonces de ese cuarto día en que volvió a vestirse de amarillo Melchor Mauri sigue ocupando el primer puesto de la clasificación general hasta hoy si llegara Madrid vestido de amarillo se podría decir aunque durante dos días no hubiera tenido el maillot pero estaba en el mismo tiempo que el hombre que lo tenía que había sido líder de principio a final precisamente Anselmo Fuerte el corredor del que estamos hablando es ahora el que ocupa la primera plaza en la situación del pelotón por delante de Oliverio Rincón el corredor del equipo Kelme que lleva el maillot azul claro que le acredita como el primer neoprofesional de la vuelta y un Iñaki Gastón atento que empieza a aparecer por las primeras posiciones del pelotón en un final de etapa que podría ser bueno para sus posibilidades Marino Lejarreta por delante de Fede Chave en los primeros lugares también de un pelotón atento en los últimos kilómetros de la jornada y Lucho Herrera el líder del gran premio de la montaña que a pesar de no haber cumplido todavía los 31 años está dispuesto a que esta sea su última temporada en el pelotón internacional ha debido de tener alguna avería mecánica en la cola del pelotón porque acompañado por hombres de su equipo se ha reintegrado a la disciplina del mismo no es así Rafa Alrecio en cualquier caso de momento no hay comunicación con nuestro compañero y ahí el pelotón ahora a lo ancho empezando las primeras rampas de ascenso al alto de la Manzanera aunque no es exactamente todavía al alto de la Manzanera si son pendientes hacia arriba desde Olloniego hasta que se corona ese puerto en la moto 1 Carlos de Andrés pide paso adelante Carlos para confirmaros lo que decía se ha salido ya de la localidad de Olloniego pero aunque ya hemos pasado por la pancarta de comienzo al puerto yo creo que por lo que puedo ver a lo lejos nos queda como un kilómetro bien bien hasta iniciar las primeras rampas del puerto fortísimo el salto del corredor del Postobón que tienen ahora en sus imágenes en cuanto se ha iniciado el ascenso bien pudiera ser Gerardo Moncada o Henry Cárdenas que son los dos corredores compañeros de Lucho Herrera que están más activos Henry Cárdenas en concreto en concreto el corredor que es ahora cabeza de carrera que ha salido muy fuerte tras él se ha ido ese corredor del telecom Darius Kaiser y vamos a ver y vamos a ver si los dos consiguen abrir camino algunos problemas pequeños problemas con el cambio para Henry Cárdenas y el pelotón que por detrás no parece inmutarse ante ese salto entra también Américo Silva se forma pues un trío en cabeza con Henry Cárdenas Darius Kaiser y Américo Silva escasa todavía la ventaja sobre ese pelotón en el que siempre como casi siempre desde que empezó la vuelta los hombres de la once que dirige Manolo Sainz ejercen el control es el colombiano el encargado de llevar siempre el ritmo ahí tienen a Santos Hernández y a Johnny Bell que son los que marcan la marcha del grupo cerre el control que está realizando Manolo Sainz sobre la carrera a través de sus hombres y ahí tienen en tercera posición a Juan Tomás Martínez el hombre que intentó ayer en los primeros kilómetros de ascensión a Los Lagos conseguir la victoria pero que se vio sobrepasado por bastantes corredores como pueden ustedes ver que falta muy poco también para que el pelotón alcance a Cárdenas Kaiser y Américo Silva que pierde el ritmo y por detrás otro corredor que salta son las últimas oportunidades que deben de aprovechar aquellos que intenten la victoria de etapa o bien mantenerse en compacto pelotón hasta las calles de Oviedo para iniciar de esta forma el ascenso al naranco acaban de pasar por Manzareda por cierto conviene recordar que Marino Lejarreta ahí tienen su nombre escrito en la carretera tiene una peña que lleva su nombre aquí en la manzaneda Marino Yesungallu que es una frase típicamente asturiana una peña de las muchas que Lejarreta tiene repartidas a lo largo de toda la geografía española fundamentalmente en el país vasco pero que aquí es muy querido en Asturias y concretamente en el lugar donde ahora está pasando la vuelta y donde Marino ha acudido alguna vez para confraternizar con los miembros de esta peña Luke Rosen el hombre que ha alcanzado ahora Henry Cárdenas que de nuevo volvía a intentarlo por detrás Jesús Montoya también salta del grupo vamos a ver si los corredores que dirige Javier Mínguez comienzan a mover un poco más la carrera Rosen Cárdenas y Montoya tres primeras posiciones en el desarrollo de esta decimoséptima etapa de la vuelta cuando se está ascendiendo al alto de la manzanera en torno a los 13 kilómetros para la finalización ahí tienen Marino Manzanera está contigo otra pancarta de apoyo para este corredor que yo pienso que hoy en día es el hombre que más simpatías tiene a lo largo de todo el país Rosén Cárdenas y Montoya los tres hombres que con una mínima diferencia son cabeza de carrera en estos instantes y a pesar de ser repetitivos fíjense la cantidad de apoyo con lo que cuenta Marino Lejarreta al paso de la vuelta a España por estas carreteras asturianas a punto de llegar al alto de la manzanera al paso por San Esteban de las Cruces algo más de 13 kilómetros para el final de la etapa no encuentra colaboración Luke Rosen en Cárdenas y en Montoya es siempre el belga del tulip el que lleva el ritmo del trío de escapados por detrás sale también Oliverio Rincón el primer neoprofesional situado en octava plaza en la clasificación general a 6'14 de Melchor Mauri Oliverio sí que está imponiendo un ritmo también bastante fuerte a su escalada es un corredor en el que habrá que tener esperanzas en el futuro dado que este año es su primera temporada de profesional y ya como se puede comprobar está rindiendo un buen nivel y además de los intereses habituales que tienen todos los equipos por conseguir en cualquier situación una victoria de capa y de etapa hay algunos corredores algunos equipos que están más pendientes de lograrlo porque les han visitado los patrones de las empresas a las cuales representan por ejemplo en el caso de Oliverio Rincón en el caso de Kelme Pepe Quiles el patrón de la empresa en el caso de Amaya Arturo Reneses y en muchas otras empresas aquí naturalmente del Clasca Jastura hay muchos representantes dado que nos encontramos en Asturias la tierra de este equipo me parece que era Carlos de Andrés en la moto 1 moto 2 Rafael Recio adelante la referencia la referencia de estos hombres con relación a Oliverio Rincón era de 8 segundos y 17 al pelotón encabezado por Anselmo Fuerte a punto ya de alcanzar Oliverio Rincón Carlos de Andrés un kilómetro para la cima un kilómetro ya para la cima del cuarto puerto de la jornada Oliverio Rincón que se está echando encima de Rosen de Cárdenas y de Jesús Montoya vamos a ver que hace ahora Rincón se va hacia el otro lado de la cartera evidentemente para pasar lo más rápidamente posible a los tres jugados que ahora intentarán coger rueda me parece que ni eso aunque si lo van a intentar Cárdenas y Montoya con Rosen ya más castigado después de haber sido el que ha llevado el peso en los kilómetros de ascensión que llevan a este alto de la manzanera Rincón con buen ritmo su compatriota Cárdenas tras él y Jesús Montoya un hombre al que también le van este tipo de ascensiones no demasiado duras manteniéndose la rueda de los dos corredores colombianos el belga del tulip Luc Rosen también ha conseguido coger la rueda después del paso de Oliverio Rincón que va a ser el obligado de mantener el ritmo en estos 600 metros aproximadamente que quedan para la coronación del penúltimo de los puertos de la jornada desde ahí hasta la línea de meta quedarán únicamente 11 kilómetros serán unos 5 de descenso ahí lo tienen en la última parte del perfil y los 6 finales de ascensión al naranco ya digo que no demasiado duros pero que pueden hacer un poco de daño después del esfuerzo de los corredores en la jornada y después del buen ritmo al que se ha venido rodando en la etapa de hoy atención que Rincón incrementa su ritmo de ascensión y los demás tienen que hacer buenos esfuerzos para seguirles muy poquitos metros ya para la pancarta del alto de la manzanera Jesús Montoya recuerden que el pasado verano ganó la vuelta a los valles mineros en estos mismos parajes además es un buen conocedor también de la zona por detrás Johnny Bells Anselmo Fuerte Marino Lejarreta y veíamos también a Chozas y a Santos Hernández subiendo a Melchor Mauri la verdad es que le van a tratar como a un recién nacido la van a tener entre pañales todo el día para evitar que pueda ser sorprendido en los últimos kilómetros aunque su ventaja es suficientemente reconfortante y tranquilizadora como para tomarse con tranquilidad en la ascensión al alto de la banca sí Carlos de Andrés voto uno 23 segundos de ventaja para los tres hombres cabeza de carrera a 100 metros de pasar la pancarta ahí los estamos viendo va a pasar en primera posición Cárdenas por delante de Rincón la tercera plaza para Montoya y la cuarta para Rosén dos segundos entre los dos colombianos y los otros dos corredores al paso por esa pancarta y el pelotón con todo el plantel de corredores de la once al frente ahí los tienen prácticamente están todos Johnny Wealth Anselmo Fuerte Marino Lejarreta Eduardo Chozas Elmino Díaz Zabala Melchor Mauri Santos Hernández 27 segundos es la diferencia de los dos colombianos Cárdenas y Rincón Montoya y Rosén con respecto a un pelotón al que a los corredores del equipo que dirige Manolo Sá y les basta con mantener el ritmo para intentar que no haya ataques que puedan hacer peligrar las posibilidades de Mauri de seguir vestido de amarillo en el día de hoy Cárdenas el hombre del Realcau Postobón el compañero de Lucho Herrera vencedor de la etapa de ayer y Rincón siempre en la primera plaza es un corredor completo Liberio Rincón buen descendedor se defiende bastante bien contra el crono aunque tendrá que mejorar bastante si quiere ser un hombre con opciones a victorias importantes y es un magnífico escalador en este repito su primer año de profesional y me parece que con 22 años aproximadamente tiene un mundo por delante todavía en sus posibilidades en la historia del ciclismo colombiano podrá ser el hombre que se incorpore a la historia que abrió Cochis Rodríguez hace muchos años y que Fabio Parra o Lucho Herrera se han encargado de incrementar en la década de los 80 hasta 6 corredores tiene situados Manolo Saiz en la cabeza del grupo entre ellos podemos ver al líder y a Marino Lejarreta control absoluto se nos pide paso desde alguna de las motos adelante compañeros para anunciarnos la pancarta de 10 kilómetros para meta para el trío de cabeza ahí vemos a los 4 hombres de cabeza pasando por la pancarta de 10 kilómetros para el final Cárdenas Rincón que esprinta yo no sé que es puntuable también pero no aquí no puntúa Rincón primera posición la segunda para Cárdenas y ahí ven formando esa especie de abanico de punta de lanza los hombres de la 11 el único mayor que no se ve amarillo que es blanco también es de la 11 es de Marino Lejarreta y al paso por esa pancarta se ha reducido en casi 10 segundos la ventaja que tenían ahora son 20 segundos aproximadamente la ventaja que tenían los 4 hombres de cabeza con respecto al pelotón ciertamente esta vuelta cada vez que vemos un plano aéreo resulta un poco monótona puesto que la cabeza del grupo siempre se ve la mancha amarilla de los hombres de la 11 que control están ejerciendo desde que el pasado 29 de abril la ronda nacional partía de Mérida por delante ahora los 4 escapados con una ventaja en torno a los 20 segundos no plantean además ningún problema en la clasificación general los 4 que marchan ahí el mejor es Rincón como ya ha quedado dicho a 6'14 Johnny Belz Santos Hernández el madrileño que dirige Manolo Saiz que ritmo está imponiendo en danés apretando ahí los dientes Anselmo Fuerte Eduardo Chozas ahí va a entrar ya Marino Lejarreta y Melchor Mauri el líder buenolísimamente situado en las primeras posiciones menos el día de Otazu corredor que ya no es de la partida el resto son los componentes atención Acacio da Silva el corredor portugués del equipo Lotus que está demarrando en la cabeza del pelotón la reacción inmediata de los hombres de la once en persecución de él y atención este también puede ser un favorito para conseguir la victoria aquí es un hombre que se defiende en estas etapas así de media montaña y que es además un magnífico llegador cuando son pequeños grupitos y además en su vida como a lo largo de su vida ha conseguido ya victorias llegó a ser hasta líder del giro de Italia del 89 tras vencer en una etapa de montaña en la segunda jornada creo recordar del giro de Italia que finalizaba en las proximidades que finalizaba concretamente en la cima de un puerto no demasiado duro y es una buena ocasión incluso también para Acacio da Silva nos pedía paso desde la moto Rafael Rez adelante Rafa perdón Rafa perdón Rafa ahí está Gastón otro hombre del que habíamos hablado que podría convertirse en protagonista en los últimos kilómetros de esta etapa Oviedo Lonto Lanza e Iñaki Gastón descendiendo rapidísimo en pos de los hombres que todavía conservan alguna ventaja con respecto a él creo ahí está la capital del Principado podemos observar pues como los corredores que tienen aspiraciones en esta etapa de media montaña andan muy atentos Acacio da Silva Iñaki Gastón y observen también como andan muy atentos los hombres de la once puesto que en cuanto se ha visto que salía un corredor ya con aspiraciones algo más serias como es Acacio da Silva y aunque solo sea para la victoria de etapa ha salido con él Eduardo Chozas Iñaki Gastón intentando enlazar con la cabeza de carrera vamos a ver si el vizcaíno es capaz de alcanzar a los hombres que lleva por delante ya entrando Iñaki en Oviedo un poco más adelante van estos corredores cabeza de carrera con Eduardo Chozas con Henry Cárdenas con Jesús Montoya con Oliverio Rincón con Acacio da Silva y con Luke Rosen va a entrar ya Iñaki Gastón un planteamiento bastante lógico en su resolución final de esta etapa según hemos ido viendo en los instantes que llevamos transmitiendo para ustedes el final de esta decimoséptima etapa de la Vuelta Ciclista a España recuerden la situación de los corredores en los ascensos a los puertos de la Rebollada donde el control ejercido por los hombres del Clash Cajastur quería decir algo e igualmente la presencia siempre puntera de hombres del equipo Amaya también quería significar algo atención que Acacio da Silva intentaba atacar mientras por detrás en la cabeza del pelotón sigue la tónica predominante de los corredores de la once en las primeras posiciones ahí está el portugués del conjunto que dirige Miguel Moreno líder en la clasificación de los sprints especiales de ahí ese maillot que en estos momentos porta el corredor portugués al paso por las calles de Oviedo está intentándolo a tope y vean la astucia del portugués queriendo buscar el abrigo de las motos que van por delante el pelotón estiradísimo también atravesando las calles de Oviedo quedan pues aproximadamente seis kilómetros y Acacio da Silva que continúa intentando la fuga solitaria desde luego sería para él muy importante conseguir iniciar la ascensión al alto del Naranco en solitario no lo va a conseguir porque poco a poco se le están echando encima tres hombres más el pelotón también lo vemos ahí detrás ya va cazando a Rincón a Rosen y a Cárdenas la máquina de la once el ritmo que están imponiendo al paso por las calles de Oviedo es auténticamente infernal los corredores del equipo de Manolo Saiz los corredores del equipo del líder quizá no permiten la más mínima alegría a sus rivales están avasalladores y soberbios a lo largo de toda esta vuelta como decíamos antes desde que empezó en Mérida hay quien decía que iban a claudicar a romperse a lo largo de la vuelta pero a fe que no lo han hecho hasta ahora y están demostrando ser el equipo dominador de la carrera además han encontrado con un Melchor Mauri que ha respondido perfectamente a todas las exigencias que el planteamiento de la carrera le ha ido poniendo delante de él y los hombres de Manolo Saiz dominadores auténticos han neutralizado las escapadas y no se crean que se paran ahí se ponen en la cabeza del pelotón para mantener el ritmo es la mejor forma de defenderse atacando o por lo menos si no atacando imponiendo un ritmo del que cueste trabajo salir atención a otro ataque de otro corredor del equipo Lotus Juan Tomás Martínez otra vez el volcán de Baracaldo ahí está el Vizcaíno también es una montaña un tipo de montaña que se le da bien a un corredor como él de corta estatura de poquito motor como suele decirse en la jerga ciclista pero que se adapta muy bien a este tipo de media montaña de nuevo Jesús Montoya que intenta el salto ahora ya parece que con más convicción que anteriormente por detrás el grupo no se mueve nadie de los importantes y esto sí que hay que destacarlo porque alguien tendrá que atacar al líder digo yo sí pero con el planteamiento que han puesto los corredores de la once es auténticamente difícil atacar la atención a Montoya que intenta marcharse y lo consigue de momento aunque con muy poquita diferencia de Juan Tomás Martínez y del resto de los corredores que han partido del pelotón con esa pequeña ventaja que de momento han conseguido a punto de iniciar la ascensión más dura de los últimos kilómetros del monte Naranjo Jesús Montoya cabeza de carrera en estos instantes en carreteras que como decíamos antes conoce perfectamente bien no en vano bueno la verdad que casi todos los corredores españoles por lo menos que participan en la vuelta conocen bien las tierras asturianas de sus repetidas participaciones en la vuelta asturias y en los valles mineros ahí está Steven Rux con laudelino Cubino y con un corredor del Plasca Jastur que bien podría tratarse de Arsenio González ahí llega Mandelaer el corredor del equipo Tulip otro hombre que está demostrando defenderse también bien en esta media montaña Cubino Rux y por delante de ellos un corredor del Plasca Jastur que intentaremos identificar dentro de unos instantes Montoya en cualquier caso siempre por delante cabeza de carrera y da la impresión de que los hombres de Javier Mingue también están muy interesados en mover la carrera en el día de hoy ahí va Pello Ruscabestani van a alcanzar al grupo de Cubino Anselmo Fuerte Fede Chave y Melchor Mauri también en las primeras posiciones Mariano Lejarreta también pasaba ahí ahí está Iñaki Gastón se están moviendo bien los corredores de Juan Fernández Raúl Alcalá en esta ocasión metido cómodamente entre los primeros en la situación del pelotón y aquí estamos viendo la cola de un pelotón que sigue rodando rapidísimo en estos kilómetros previos al ascenso definitivo aunque ya están en las rampas del Naranjo Montoya todavía en cabeza de carrera y ese grupo que se ha formado y que está a punto de ser neutralizado por la cabeza del pelotón con Mariano Lejarreta delante del Ale Cubino metido en las primeras posiciones de un grupo en el que el ritmo corresponde ahora a Steven Rux el corredor no, se trata de Miguel Induray el que está marcándolo al ritmo Rux es el que va en la cuarta posición Ugrumof y Banof a continuación adelante Carlos de Andrés tres kilómetros para Montoya que está viendo cómo se está reduciendo su diferencia con respecto al grupo gracias al trabajo que está haciendo Miguel Induray ahí vemos al corredor de Javier Mínguez escasa la ventaja que lleva Jesús Montoya a menos ya de tres kilómetros para el final apenas serán seis segundos con Miguel Induray tirando de un grupo que no se corta por el momento aunque ahí sí parece que se va formando ya un pequeño grupito de unos 15 hombres Montoya que mantiene su esfuerzo para conseguir el triunfo mira hacia atrás para cerciorarse de la ventaja que lleva en efecto se ha fraccionado Montoya el grupo ahí tenemos uno de ellos es el segundo grupo y por delante todavía aproximadamente a dos kilómetros y medio del final Montoya tras ellos el grupo de los favoritos con Induray con Herrera con Cubino con Parra con Lejarreta con Echave con Pello Ruiz Cabestán y con Mauri con Alcalá atención porque esto ya sí que puede ir serio Lucho Herrera que ataca aunque no es el tipo de montaña que a él le va le sobran condiciones al colombiano Cubino que se va a traser en una repetición de lo que ocurrió ayer en los lagos y ayer Cubino la verdad es que podría haber conseguido más caso de no tener que pararse para ayudar a Fabio Parra hoy Cubino vuelve a mostrarse en buena condición recuerden que por delante está Jesús Montoya y le ven al fondo de sus imágenes y Lucho Herrera que ha atacado por detrás con Lale pegado a su rueda también es un buen final de etapa para Lodrino Cubino Induray por delante de Marina Lejarreta y de Steven Rux en la cabeza del pelotón el que no vemos aparecer ahí en estos primeros lugares es ahora Melchor Mauri pero todavía el pelotón conserva muchas unidades Steven Rux Federico Echave Ugrumov ahí está Peyo Ruiz Cabestán y Fabio Parra y parece que tras él se ha producido el corte Montoya que va a ser alcanzado rápidamente si puede pasar por Lucho Herrera y por Laudelino Cubino mientras vemos en la cola de ese pelotón que todavía se mantiene en la cabeza a un Melchor Mauri que sufre para seguir la rueda de Raúl Alcalá que era el corredor que cerraba el grupito el ataque de Herrera ha fructificado en cuanto a que Montoya haya sido superado por el grupo y apenas unos metros de ventaja para el vencedor de la etapa de ayer con respecto a un pelotón en el que Cubino también mantiene esa posición de esperanza Montoya ha sido absorbido y esta es ahora la cabeza de carrera compuesta por Lucho Herrera por Lale Cubino y con Melchor Mauri sobrepasando a Montoya sobrepasando a Alcalá y no queriendo perder la rueda de esa cola del pelotón otra vez ataca a Herrera la verdad es que el jardinerito está volviendo por sus mejores tiempos como Lale Cubino recuperado ya después de los problemas de la jornada de Cerler la rueda de Herrera es difícil de aguantar aunque de momento el Bejarano está manteniéndola ahí tienen la situación de carrera Herrera y Cubino por delante más atrás un grupo de cuatro hombres y Melchor Mauri que está sufriendo muchísimo para mantener el ritmo impuesto por Herrera unos metros de desventaja para Mauri vamos a ver porque todavía quedan aproximadamente kilómetro y medio dos kilómetros para la finalización podría recuperarse Melchor Mauri atención porque ahora el que ataca es Ugrumov el soviético del equipo Seur Rafael Recio y Melchor Mauri ya está a la rueda de Pejo Ruiz Cavendani y también de Fabio Parra y ha dejado atrás aproximadamente lleva 30 metros de ventaja al mexicano Raúl Alcalá está ya junto con el grupo de los mejores ahí estamos viendo al líder que tiene como virtud fundamental en este tipo de situaciones no ponerse nervioso Ugrumov Cubino Herrera Indurain Lejarreta Echave más atrás apenas a 3 metros vemos a Parra y un poquito más atrás apenas a 7 segundos de la cabeza de carrera va Melchor Mauri que no va a tener parece excesivos problemas sobre todo si no se producen más hachazos por la parte de delante Ugrumov y Cubino en las primeras posiciones la verdad es que el ataque de Herrera fue muy duro y eso hizo que flaquearan las fuerzas de Melchor Mauri en la cola del pelotón ahí le tienen haciendo un esfuerzo yo diría que casi sobrehumano para reintegrarse a la cola de ese grupo eso sí siempre inteligentemente y manteniendo su ritmo de ascensión en pos de la cola de ese pelotón sí Rafa adelante como sucediese ayer lo mismo que en los lagos en el asento Steven Rook está mirando insistentemente hacia atrás a ver dónde se encuentra la situación de carrera y se ha quedado el último el último de ese pelotón no sé no sé si esperando a Melchor Mauri Melchor Mauri ya coge la rueda Steven Rook y Raúl Alcalá que está a punto de conectar también con el líder ha descendido el ritmo después de que fuera sobrepasado Montoya y neutralizados Herrera y Cubino y esto ha permitido que Melchor Mauri se reincorporara a ese grupo de 10 unidades 3, 4, 6 10 corredores exactamente que componen el grupo principal Raúl Alcalá es el decimoprimero que va a llegar cuando vemos ahí al fondo la pancarta de un kilómetro para el final atención porque prácticamente va a ser una llegada al sprint a un sprint eso sí de pocos corredores Herrera otra vez que ataca falta de un kilómetro y Cubino una vez más que es el único que parece poder aguantar la rueda del corredor colombiano ahí está el campeón de España intentando seguir el ritmo de ascensión que está poniendo un Herrera fenomenal que no desperdicia oportunidad para intentar conseguir alguna victoria de etapa en esta vuelta ya consiguió la de ayer después de haber sido segundo el domingo en la cronoescalada de Valdez Caray Marino que también sale tras ellos llevándose a Ugrumov a su rueda Herrera, Cubino Lejarreta y Ugrumov los cuatro hombres que ocupan ahora las primeras posiciones que han hecho un pequeño hueco con respecto a sus más inmediato perseguidores tras ellos ahí les tienen incorporándose Miguel Indurán y Fede Chave y Mauri otra vez que pasa por penurias en la cola del grupo Fede Chave y Miguel Indurán que vuelven a llegar a las primeras posiciones Parra que sufre lo indecible para intentar conseguirlo lo mismo que Steven Rux que viene por detrás también con auténticos problemas para poder meterse en el grupo principal el último que entra ahí es Fede Chave ataca a Lejarreta y Marino que atacaba por delante mientras vemos por detrás a su compañero el líder de la clasificación general Melchor Mauri por delante atacado Lejarreta y Cubino y Herrera los únicos que han aguantado su rueda Indurán a su ritmo y a Chave a su rueda y quedándose Ugrumov los tres que marchan por delante son Lejarreta Cubino y Herrera ataque del Junco de Berriz en estos últimos kilómetros es fortísimo el ritmo que está imponiendo Marino en estos últimos metros de ascensión intenta romper a Cubino y Herrera para no tener que disputar ahí un sprint en el quien sabe quien podría ganar ninguno de los tres son llegadores parece que Herrera se queda Cubino es el único que aguanta la rueda de Marino Lejarreta y ahí van el de Berriz y el de Béjar dispuestos a dilucidar quien es el vencedor final de esta decimoséptima etapa de la Vuelta Ciclista España atención a Cubino que parece muy fuerte salió a todos los ataques respondiendo siempre a Herrera en cada intento que este hacía ahora se pone por delante de Lejarreta parece que Cubino está más fuerte en estos instantes atención porque estamos asistiendo ya a la de resolución final de esta etapa con Cubino por delante de Marino y victoria para el de Béjar va a conseguir vencer en la línea de meta la Udelino Cubino en los últimos metros ya de su ascensión ya sabemos que Mauri está descolgado en la cola del pelotón y ahí 150 metros ahora para la Udelino Cubino el corredor del equipo Amaya campeón de España que va a conseguir hoy su primera victoria en esta Vuelta de 1991 primera posición para Cubino Lejarreta que entra tres segundos a continuación Lucho Herrera a ocho segundos son los tres primeros en pasar la línea de meta ahora hace su entrada Ugrumov Indurain Echave a 16 segundos el último de ellos ahora son Steven Rux Peyo Ruiz Cabestani Raúl Alcalá y Fabio Parra a 21 segundos la llegada ahora de Mauri a 32 segundos de la Lecubino no hay duda por tanto de que sigue siendo el líder de la clasificación general y ahora ya continúan llegando más corredores Ivanov y Cárdenas son los que lo hacen ahora a 46 segundos 47 para Ivanov Pascal Lino y Martínez de Greñu a 53 segundos ha perdido tan solo 18 segundos Melchor Mauri sobre Indurain y Echave y 29 segundos sobre su compañero de equipo Unzaga Montoya Iván de Laer ahora es Udo Bolt Iñaki Gastón a 1'15 junto con Anselmo Fuerte ahí continúa ya llegando todo un rosario de corredores así pues victoria para el campeón de España para Laudelino Cubino el equipo que dirige Javier Mínguez si ayer no pudo conseguirlo gracias a Parra que era el hombre indicado para ello en los lagos de Covadonga hoy sí que lo ha hecho con Laudelino Cubino que ha saltado en los kilómetros finales que ha resistido los dos hachazos que ha pegado Lucho Herrera incluso el último de Marino Lejarreta lo ha respondido fenomenalmente y Laudelino Cubino con 4 horas 5 minutos y 59 segundos vencedor de la decimoséptima etapa de la Vuelta a España con final en el alto del Naranco 3 segundos de ventaja sobre Marino Lejarreta 8 sobre Lucho Herrera Indurain y Echave llegaron a 14 segundos a 32 lo ha hecho Melchor Mauri que lógicamente mantiene su ventaja aunque ya con menos de un minuto en concreto son 46 los segundos que le separan de Marino Lejarreta por lo tanto Melchor Mauri como líder con 46 segundos sobre Marino Lejarreta todavía mantiene un minuto y 30 segundos de ventaja sobre Fede Echave esas son las tres primeras posiciones de la clasificación general al término de la etapa de hoy continúan llegando poco a poco corredores ahora lo hacen Gainet Dinov y Felice Putini en la falda del monte Naranco completamente poblada de ciclistas en estos momentos con varios segundos de diferencia en distintos grupos van subiendo esos hombres ahí tienen un nuevo grupo donde marcha Guido Montempi ese corredor del Panasonic es Mark Van Orsou pasan ya casi cuatro minutos desde que lo hiciera el ganador del día Laudelino Cubino y vamos a pasar con protagonistas en el estudio rodante de Televisión Española donde está Pedro González si efectivamente aquí nos encontramos junto a Lale Cubino y a Jesús Montoya dos hombres del equipo Amaya con los que vamos a dialogar primero con el ganador de la etapa un vencedor Lale que me da la impresión que era lo que buscaba el equipo Amaya durante toda la jornada de hoy porque la planificación del final de la etapa con los ataques primero de Jesús Montoya y tú saliendo muy bien como ayer a la rueda de Herrera daba totalmente esa impresión Sí, lo cierto es que bueno pues hoy era una de las últimas oportunidades que teníamos para ganar una etapa yo me venía encontrando últimamente bien bastante mejor que en jornadas anteriores y bueno pues tanto con Jesús con Fabio conmigo teníamos que intentar estar al final de la etapa en todos los cortes en todas las escapadas para disfrutar el triunfo de la etapa Yo te vi ayer fenomenalmente bien cuando fuiste detrás de Herrera y yo no sé qué hubiera pasado si no tú hubieras decidido al final a quedarte en ayuda de Parra aunque ya Herrera se había ido por delante y tú marchabas junto a Grumov pero el cubino de ayer era un cubino renacido después del mal día de Cerler Sí, lo cierto es que ayer no tuvo nada que ver con el día de Cerler el día de Cerler pues estaba como completamente agarrotado yo creo que del frío de las jornadas anteriores no prácticamente no podía ni seguir al grupo pasó muchas dificultades en cambio ayer pues me encontré mucho mejor ya en nada más empezar la subida de los lagos vi que subía con cierta facilidad y bueno la verdad es que no pude seguir a Lucho Herrera iba muy fuerte y vi que no podía ya optar al triunfo y decidí por eso esperar a Fabio estos son los instantes finales de la etapa después del ataque de Marino Cubino es el único que responde a la rueda de Lejarreta después de que Herrera ya se había quedado y ahí ya en los instantes finales aproximadamente unos 400 metros de la línea de llegada se produje el definitivo demarraje del Ale Cubino que le llevaría en primera posición hasta la línea de meta cuéntanos un poco Lale cómo fue este final de la etapa primero el ataque de Herrera después el ataque de Marino y después tu ataque bueno ha sido durísimo había gente muy fuerte aquí al final y han habido muchos ataques yo he procurado estar en todos porque sabía que bueno de llegar arriba con los primeros pues podía ganar el sprint y bueno ya cuando ha atacado dos o tres veces Lucho Herrera ha hecho la selección definitiva ha atacado muy fuerte después ha sido Grumov también el hombre que ha atacado y por fin el que nos ha despegado de todos los demás ha sido Marino Lejarreta que ha hecho un último kilómetro fortísimo yo le he aguantado he sufrido mucho a su rueda pero sabía que iba a ganar porque bueno cuando he visto que se despegaban todos los demás el último ha sido Lucho Herrera cuando por fin vi que Lucho Herrera se despegaba de nosotros sabía que al final en los últimos metros me quedaba todavía un poco de fuerza para superar a Lejarreta como así ha sido hay una curiosidad antes de salir adelante porque ayer no llevabas el mayor campeón de España bueno pues son por razones publicitarias pienso en la empresa Seguros Amaya pues creen que es más publicitario el mayor del equipo por los colores y demás y bueno pues en etapas que se pensaba que yo podía destacar un poco me aconsejaron bueno a mi elección que sacara el mayor del equipo y ayer lo saqué por eso hoy bueno pues no sé si como una premonición o por qué pues a última hora me he decidido a sacar el de campeón de España y bueno recuerdo que en la habitación Jesús Montoya me dijo ese Maillot hoy te va a dar suerte y ha acertado ha acertado totalmente su compañero de habitación que se encuentra aquí ahora además a su lado bien Ale pues te dejamos porque empiezan a reclamarte del podio por lo tanto por fin para Lale Cubino la primera estatuilla de estas que Televisión Española da de recuerdo recordamos que el año pasado no participó en la vuelta a España y este año es la primera victoria que consigue la segunda que logra su equipo Amaya gracias Lale y en el podio te esperan rápidamente con Jesús Montoya que la primera pregunta debe ser lógicamente una continuación de la conversación con Cubino Jesús el trabajo de la Mailla al final podía haber fructificado en tu victoria o en la de Lale fue la de Lale al final aunque tú también hiciste la tapa que tu director Javier Mínguez se había encomendado al principio ¿no? sí exactamente bueno la táctica del equipo era atacar al final porque al principio se supone que iba a ser muy difícil llegar puesto que la tapa era muy dura al final entonces bueno he estado en todo momento muy atento al final de las escapadas y al final me he visto bien ya en la última subida aquí al puerto de Naranjo y bueno he decidido atacar aunque sabía que era muy difícil llegar porque era lógicamente final de etapa por lo tanto iban a estar muy encima de mí conoces bien tú estas tierras además después de tu victoria el año pasado en Valles Mineros sí exactamente se me dan muy bien Asturias también aparte del País Vasco y Cataluña y bueno pues he intentado más que nada no llegar pero al menos mover un poquito el pelotón a ver si tanto Fabio como Lale que Lale está mucho mejor que Fabio puede llegar al sprint y ganar gracias Montoya vamos a recordar la clasificación antes de hablar con Acacio da Silva ahí está la clasificación de esta etapa primero Lale Cubino 4 horas 6 minutos a continuación a 3 segundos Marino Lejarreta y a 8 segundos Lucho Herrera decía que continuamos la conversación ahora con Acacio da Silva en primer lugar disculpas porque ayer estuvo con nosotros en el set y al final el tiempo se nos echó encima y no pudimos hablar con él es el hombre que encabeza la clasificación de los sprints especiales y que hoy cuando atacó en el pelotón a punto de llegar a las calles de Oviedo a mí me dio la impresión de que era un hombre con condiciones para vencer en esta etapa el Acacio da Silva de sus buenos tiempos hubiera sido un hombre con muchas opciones hoy para conseguir la victoria de etapa ¿no Acacio? Exactamente lo tentei todo para dar un regalo al equipo Lotus porque al principio de la vuelta a España no estive en gran condición y día por día mejor ya estive bastante bien y hoy lo tentei un poco de lejos para ver si entra un poco de ventaja en la última suida para tentar de ganar la etapa como se respondió la reforma y ya no está bastante bien En un puerto de parecidas condiciones a este tú te vestiste de rosa en un giro de Italia Fue más largo que este fue un poco más duro cuando estoy en la buena condición me defiendo exactamente bastante bien en estas llegadas En alto ¿qué espera Acacio da Silva para lo que todavía queda de esta vuelta? ¿intentarás buscar una victoria de etapa o te conformas con ese primer puesto en los sprints especiales? Bueno la etapa es siempre mejor que este mayor porque es siempre una victoria yo tengo unos pocos días lo voy a tentar conmigo con la equipa a ver si podemos ganar una etapa porque la equipa necesita una etapa Gracias Acacio ya nos quedan muy poquitos minutos por ahí he visto a Miguel Ángel Iglesias a ver si se puede acercar aquí aunque también está José Pedrero con él hablará nuestro compañero Carlos de Andrés luego para el resumen mientras tanto vemos a Lucho Herrera vistiéndose otra vez con el enmayot de la montaña como primer clasificado ahí junto a mí está Iapeio Ruiz Cabestani con el que también hace bastantes fechas que quería hablar hoy el Clás Cajastur como sucediera con la malla buscabais cuál era la situación adecuada cuál era la maniobra táctica necesaria para poder conseguir la victoria de etapa se os ha visto muy activos con el control de Arsenio y de Alberto a lo largo de toda la etapa y con y con Tigo Iñaki y Fede al final metidos ahí entre los primeros lugares buscando a ver si se podía ganar ¿no? Sí hombre lo que procurábamos era que se llegara al a lo alto de bueno al pie del último puerto de Naranco en grupo para que bueno tanto Iñaki como Fede como yo pues intentésemos ganar esta etapa ¿no? La verdad es que hombre ha habido mucha pelea ha habido muchas escapadas si nos ha escapado alguna entonces hemos tenido que trabajar durante prácticamente toda la etapa Y a Tigo ahora entre los diez primeros de la general ¿cómo se siente Pello en este tercer tercio de la Vuelta de Ciclista a España? ¿mejor que al principio ¿no? me parece bastante mejor bastante mejor sí al principio anduve muy bien en los contrarrojes por equipos pero no andaba del todo fino no andaba realmente como a mí me gusta a pesar de que bueno me iba encontrando poquito a poquito mejor y precisamente ahora es cuando ya normalmente todo el pelotón estamos un poquito a la baja que yo me voy encontrando cada vez mejor me voy mis sensaciones son las mejores que al principio de vuelta y bueno a mantenerme en esos primeros lugares a seguir en esta línea y la verdad es que todavía quedan algunas cosas por hacer ¿no? Una última pregunta Pello a pesar del buen trabajo de Federico Chávez metido entre los primeros de la general y a pesar de el buen trabajo del clase en la situación de la carrera ¿os sigue faltando esa victoria de etapa que supongo buscáis con Gainco? Sí, sobre todo hoy la hemos buscado hoy estábamos aquí en la tierra de nuestro equipo la verdad es que nosotros estamos aquí nos tienen mucho aprecio entonces queríamos responder un poquito a toda la gente que que está en Asturias y que bueno se merece que tengamos una victoria nuestro equipo la verdad tengo que decir que para quitarnos un poquito responsabilidades que somos quizás el equipo más difícil de conseguir una victoria ¿no? En primer lugar pues somos el equipo que más batalla está dando a la once y el equipo que más controlado estamos por esa razón porque somos un equipo fuerte y porque vamos un dos por equipo entonces una escapada como la Anice el otro día es imposible para nosotros Gracias Pello tenemos ya mucha urgencia con nosotros están dos corredores del Mavis a Miguel Ángel Iglesias y José Pedrero con José Pedrero hablará nuestro compañero Alberto Pacigalupe para el resumen pero a Miguel Ángel Iglesias que busca por quinta vez en su historia la victoria en las metas volantes de la Vuelta a España quiero por lo menos saludarle hoy y ver si ya estás en camino de conseguir ese quinto triunfo consecutivo en las metas volantes de la Vuelta a España algo que sería importante para la historia efectivamente hoy ha sido un día muy importante porque aparte de que Pedrero ha ido escapado la mayor parte de la etapa lo ha dado muy fuerte en una meta volante muy difícil he podido coger dos puntos y eso ya me ha dado una renta bastante importante para ver si puedo llegar a Madrid con este quinto triunfo en metas volantes que como tú bien dices sería un hecho histórico una meta volante que además vimos en directo y que como a lo largo de toda la Vuelta tus compañeros te preparan sensacionalmente bien efectivamente tengo un gran equipo que está trabajando de lleno para que yo consiga esta clasificación y en fin mi agradecimiento es total para el trabajo que están realizando todos mis compañeros así como mi director que me ha dado siempre esa tranquilidad a principio de vuelta siempre me dijo que después de los Pirineos iba a cambiar mucho la Vuelta y efectivamente ahí acertó en su pronóstico estoy seguro que hablaremos con Miguel Ángel el último día en Madrid cuando finalice la Vuelta a España solamente una pregunta para José Pedrero protagonista de la escapada larga del día de hoy que al final no tuvo éxito no, bueno era muy difícil puesto que la etapa era con unos puertos aunque sean cortos y suaves pero acabando en alto es dificilísimo pues una escapada en solitario tendrán más oportunidad de conocerle en la entrevista que mantendrán nuestros compañeros para el resumen vamos a poner ya el punto final a la transmisión de esta 17ª etapa de la Vuelta a Ciclista a España que recordándoles la clasificación de la jornada con Lale Cubino en la primera posición a 3 segundos Marino Lejarreta y a 8 segundos Lucho Herrera tres hombres que se han defendido perfectamente bien en esta jornada ahí tienen precisamente en el podio recibiendo su premio como ganador de la etapa al vencedor de la jornada de hoy Lale Cubino y eso es todo aquí ponemos el punto final recordándoles también la clasificación general individual con Melchor Mauri en la primera posición ahora queda a 46 segundos solo Marino Lejarreta y a 1 minuto y 29 segundos en la tercera posición Fede Chave recuerde que Melchor Mauri perdió algún tiempo en el día de hoy y este es el perfil de la 18ª etapa León Valladolid solo 137 kilómetros de recorrido pero cuidado porque el viento puede una vez más volver a ser protagonista en una Vuelta a Ciclista a España esto se lo contaremos mañana en la 2 a partir de las 3 y media de la tarde desde Oviedo desde el Naranco muy buenas tardes